qué tal cómo están bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión vamos a hacer un vídeo unboxing nosotros obviamente compramos un videojuego obviamente por el título del vídeo ya sabes de qué juego se trata pero cuando tú compras un videojuego por medio de internet normalmente puede venir ya sea de esta manera o con la típica bolsa de en este caso de DHL que fue la institución a la cual nos enviaron el envío bien puede haber sido otro tipo de mensajería más sin embargo pues la persona que le compramos o la tienda que le compramos por medio online nos hizo llegar este producto en DHL obviamente ya sabemos qué juego es pero lo vamos a abrir para hacer nuestro primer unboxing de este año así es que procedemos a abrirlo aquí vamos a proceder a abrirlo y vamos a ver de qué manera pues llega el envío lo abrimos y nos aparece un sobre como este en este caso la persona así lo envolvió entonces procedemos a abrirlo aquí está después sacamos nuestro videojuego del GTA número 5 este juego lo compramos obviamente es para la consola de Xbox One así es que aquí lo tenemos antes de procederlo abrir vamos a ver qué es lo que contiene el videojuego el logotipo de Grand The Forum obviamente aparece la portada donde aparecen cuadros pequeños con diferentes imágenes del videojuego y obviamente el logotipo de Xbox One porque lo compramos para esa consola también tenemos el logotipo de Xbox One y si nosotros tenemos aquí el logotipo de Xbox One tiene una pequeña lectura de qué trata el audiojuego de Rockstar Games obviamente obviamente viene algunas imágenes del videojuego aquí tenemos algunas imágenes, las más relevantes viene también de qué manera se puede jugar, ya sea de forma de misión o lo mejor que es jugarlo por medio de online este videojuego, vienen también pues algunas cuestiones de peligro hay gente que a lo mejor no puede estar jugando mucho tiempo porque a lo mejor tiene algún tipo de problemas con la vista o algún otro tipo de problemas por la cuestión de los no sé, si existen imágenes un poquito como de movimiento giratorio como por ejemplo cuando tú te subes en un helicóptero y das la vuelta a la cámara de mucha gente que pues no puede soportar eso entonces también viene esa parte también viene lo que es la restricción en caso de que tú lo llegues a jugar con menor de edad pero obviamente pues eso ya saben que es el criterio de cada padre viene por ejemplo, qué es lo que tiene este videojuego como puede ser un poquito de violencia, en fin, algunas groserías, etc pero pues forma parte del videojuego y aquí lo tenemos el videojuego del GTA número 5 ahora vamos a proceder a abrirlo y ver qué es lo que contiene en la parte de adentro obviamente viene con su envoltura viene aquí con su sello entonces vamos a abrirlo vamos a procederlo a abrir ok y aquí tenemos el videojuego ya le abrimos la envoltura y el ceguito el ceguito lo vamos a poner de este lado así es que vamos a comenzar bueno, obviamente lo abrimos este, tenemos obviamente pues nuestro disco para ponerlo en el videojuego vamos a proceder a abrir el disco ok, aquí tenemos el videojuego aquí tenemos el videojuego vamos a ver qué información tiene vamos a ver la más vista aquí y tenemos folletos las instrucciones de uso para el control obviamente para cómo utilizarlo aquí tenemos y tenemos y tenemos algunas garantías dado caso que a lo mejor el videojuego te salga malo y tenemos aquí una pequeña sígnosis de lo que viene en el juego entonces pues es información general y pues en caso de que exista algún tipo de peligro obviamente para las personas que no pueden ver este algún movimiento muy giratorio por ejemplo en algunas partes del videojuego aquí lo tenemos así es que vamos a proceder a abrir la otra parte y aquí tenemos el mapa del GTA vamos a ver cómo está aquí tenemos los santos obviamente pues no se alcanza a apreciar a lo mejor de la cámara pero pues está bastante grande vamos a acercarlo sí se puede ver ok, sí se puede ver sí se puede ver pues tenemos lo que son los santos county tenemos la parte del aeropuerto de este lado viene obviamente con los escudos de que son Los Ángeles, California viene obviamente como un croquis por medio de de columnas y filas para pues para detectar más rápidamente en el videojuego a qué lugar quieres ir viene la parte donde está el mar la parte donde están las carreteras principales las secundarias y qué parte es más ciudad qué parte es más digamos como tipo rancho vienen los nombres de las tiendas vienen también las figuritas donde viene a lo mejor lo que son por ejemplo la tienda de ropa la tienda de videojuegos de hecho hay muchos muchos lugares para jugar como tipo este carreras tipo golf que la verdad pues si está algo raro no lo sabía no había percatado de eso esta es la primer parte bueno de hecho aquí viene todos los todo lo que viene aquí en los mapas digamos como servicios públicos este hospitales autolavado estación de policía entretenimientos las tiendas las actividades que puedes hacer dentro del juego en fin y por la otra parte también tenemos de una forma un poquito más cercas y alguna parte de los santos también seguimos teniendo las figuritas para saber dónde están las tiendas dónde están los puntos de interés tenemos todo en un mapa un poquito más de cerca de algunas zonas y si te acercas más pues puede ser como un mapa donde puedes ver incluso los nombres de las calles entonces todo esto es lo que contiene nuestro videojuego del gta entonces parece como si fuera un mapa de una ciudad real para ver vamos a doblarlo esta parte a ver a ver a ver a ver vamos a ver así 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 y así entonces aquí tenemos nuestro mapa vamos a proceder a guardarlo en una cajita y pues aquí tenemos nuestro este unboxing del gta entonces aquí está así es nuestro unboxing nuestro primer unboxing fue de un videojuego de xbox one gta así es que cualquier pregunta sobre cuánto costó realmente costó un precio bajísimo la verdad está muy muy barato y además pues el envío fue totalmente gratuito así es que así es como viene un videojuego de si lo compras por medio de internet no entonces esto sería todo en el video muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo unboxing hasta la próxima